Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verde Ya Dale, Francisco Oye 3, 2, 1, va Hola chiquillos, ¿cómo están? Estamos aquí en Cero Disco Tech Dando inicio un nuevo backstage De Reina de la Noche 6 En su alma una cruz Que ella quiere llevar Porque así lo decidió y nada más Su cabeza bien alta Sin oír Lo que hablan por detrás Una diosa del top Una viva del veneno No es quien para poderla juzgar Y las luces Hoy enciende en cada sueño Roto que escondía En su piel y en su mirar No le importa nada lo que diga Es la reina de la noche En un mundo que no acepta su verde No, ¿por qué voy a decir? Estoy como indigna Porque hoy día se retiraron dos hueonas Bueno, ¿a qué se retiran las gilas culeras? Hay un montón de cabras que quieren entrar Y ellas las gilas culeras Se van Tienen que cambiar toda la hueá Y yo quedé como de hueona Real del escenario Porque lo entendían y mierda Como era el orden de la hueá Y no sabéis leer Como hueona Oye, esta es maldita Pero de las malditas Maldita pero justa Eso Esa es la hueá Y el número oficial de Cecilia ¡Ja, ja, ja! Noche Hola, hola amiguitos Estoy con mis dos mejores amigos Mi Puchito Y mi Copete ¡Ey! Yo estoy igual a aquel huezón Y bueno, mira Una cabrona ¡Venga mi guaguita linda! ¡Ahhh! Hoy estoy regio, millonaria, estupenda, divina, exótica, maravillosa Soy como la dueña de los petroleros de los años 20 ¡Wua, mua! ¿De verdad te parecís como a estas cabronas de los prostíbulos que ya están destruidas viejas horrendas? ¡Ahhh! Pero se ponen abrigo y todo el hueo porque ya juran que todavía les da el hoyo ¡Ay, ay, ay! Esto es burlesque Más que burlesque, burlesca Burlesca, porque subo una burla a burlesca Es que parece que definitivamente parece que soy la única que está teniendo las temáticas ¡No mi amor! ¿Por qué tú vienes de Charleston, no de burlesque? ¡Mi amor! ¡Nada que ver el tema! ¡Mi amor! Burlesque era tacón alto, poquita ropa, pezonera Esto es Charleston, como pan pelucion, ¿te ves igual que la blanca? ¿Le dieron la intro? ¡Años 20, estupenda! Mira, maravillosa, make-up estupendo, peluca natural, mi amor ¿Todo natural? ¿Cacharon la analidad buena cuando se subió al escenario la primera vez? ¡Se veía estupenda! Después la maricona se subió y se parecía al monito del señor de los anillos ¡¿Qué chico?! ¡¿Cómo se llama GOLUM?! ¡¿Cómo se llama GOLUM?! ¡¿Cómo la flor?! ¡¿Cómo tanto amor?! ¡¿Feliste tú?! ¡¿Se marchito?! ¡¿Helou?! ¿Cómo estáis? ¡Bien y tú?! ¡¿Contenta! ¡¿La sorpresa?! ¡Ay mira, si mira, Reggio y todo! ¡No puedes fumar! ¡No puedes fumar aquí con esta culida, apaga la hueá! ¡No me gusta, te veis como yo, Timbider! ¡Cállate culiando! ¡Jajajaja! ¡Se tomare! ¡Esto es producción, mi amor! ¡Te juro, la maldita buena se parecía al canesa, parecía a besos pokémones así como lesbianos! ¡Te juro que la maricona tenía así como las patillas pegadas para acá! ¡¿Tenía el mismo pelo del hardcoreito?! ¡Aca la eliminada que nunca se fue! ¡Jajaja! ¡Ay, mía! ¡GEMELA! ¡Otra vez! ¡Mira, somos como! ¡Hally Parker y Anny Parker! ¡BELA! ¡No! ¡Má encima la hueá en el día ando diciendo! ¡Soy Fernanda Brown! ¡No! ¡No! ¡No era Fernanda Brown! ¡No era Fernanda Down! ¡Ay, cómo está hipo, huevo! Bueno, ya está, pero acá la reza arriba. ¡Ahora arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el pico! ¡Jajajaja! ¡Arriba de la cara el pico! ¡Arriba la cara el pico! ¡Jajajaja! ¡Con esa peluca parecía esos príncipes antiguos que había que era como... ¡Tenían ese cortecito así medio bonito! ¡El príncipe encantador! ¡No! ¡Era más bonito! ¡No puedo parar de bailar! 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 ¡Y qué hueás venía ahí a hacer! ¡Paz, men! ¡Se huevona! ¡Mire ella! ¡No puedo parar de bailar! ¡Y para ustedes, el Moai! Jajajaja Yo te quiero harto Alexander ¿Como? Pero... Esto... 500 pesos en rostar Esto... Saca todo el precio Casa de cumpleaños, mil la bolsa De 10 metros Son 5 bolsas 5 bolsas Aquí no hay 5 Pero los zapatos me encantaron No, mira Y vos pareces esos caballos del circo ¿Tú quieres poner esas plumitas arriba? Y andaban así A ver... Oye yo igual venía... Y ni para eso tiene ritmo la culiá Siiii Viva miiiita ¿Como? Viva Nalia Eso no está Le transfieren 15 votos a la niñaca Hoy día yo le iba a mostrar un desnudo Pero no, porque si muestro el desnudo no va a velar nadie Se vacía el acero No te creas Hay gente que le gustan los besos Veníamos a reivindicar las cuerpas wey Así hay que aceptar todos los tipos de cuerpas Eso, como se llama mancha wey ¿Cómo es? ¿Body Shaming? Ya no Eso, ya no Body Positive Body Positive O sea, yo estoy positive hace como 7 años El perro te mordió los canutillos No, no se me acabaron los canutillos ¿Es así? Es así Porque tenia que mostrar media pierna porque de este lado Me iba a abrir la cosa para quedar desnuda No podemos ver en vivo Ay hermano Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre Ay Que se vista 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 Guatona Culeante Y se la pone Y parecía que tuviera Dos fetos ahí Pero así ya estoy flaca Claro, voy a comer a Marilyn Monroe Y después va a quedar Así Mira Que chiquitilla Ya Ta ta Buen paso Como weona No, pero igual soy flaca Mira Si, mira Tan soñada de cuerpo y todo Somos muy similares Claro weona Hacemos el 10 Claro No, seríamos como el 0,1 Están atrevidas que Que levante la mano Porque la de los años 20 no se rasuraba Y ahora tengo que estar desvirtiendo las pruebas Para que hay mucho ensuio Y como me voy a sacar Ahí está Vamos a pulgar ¿Estas viendo? Así pañarse parece 800 Uy, pero esa wea Que todo eso tiene que demorar el... Ya Eso Era lo que duraba el Nature y si y no es ni de ella y no era solo eso, mira estoy, si, estoy una mujer oh mia nunca se le movieron la jajajajaja y mi amor y canta, canta, canta sale con caca oye no no pero regio ¡Una puta! ¡Ay! ¡No! ¡La weona se pasó el confort para arriba y le quemó la espalda manchada! ¡Ven! ¡Pon la amistad! ¡Pon la amistad! ¡Ya! ¡Pon la amistad! ¡Oye, pon la pizza! ¡Pon la polisana! ¡Pon la polisana! ¡Pon la amistad! ¡Que muestre el foto! ¡Que muestre el foto! Pero este no va con caca ¡Pero música sexy! ¡Que liiii! ¡Tolevo de bodauju! ¡Que liiii! ¡Que liiii! ¡Ay! 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 ¡Yo voy a incendiar este local! ¡Que queriii! ¡Que lo dije! ¡Yo iba a quemar todo aca! ¡Voy a prender fuego! ¡Vengo con el escenario! ¡Vengo con todo! ¡Vengo con el show! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que fue! ¡Que fue eso huevo! ¡Te pasaste esa hueva por la raja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que asco! ¡Ahhh! ¡Alexa culia te odio! ¡Ahhh! ¡Me salve! ¡Gracias a la gente que vota mi! Por mi! ¡Online! Y en la puerta! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Cuántos votos tuvo la maldita? ¿Podemos saber? ¡Cuarenta y cinco! ¡Vamos a revisar los tiros! ¡Ay! ¡Me van a pesar! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oja no ponga esa huevada! ¡Porque no! ¡No! 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 ¡Cuántos votos! ¡No! ¡Cuatro! ¡No! ¡Gracias a la gente que vota por mi! ¡Andate huevona! ¡Al seco! ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¡Porque me pueden pasar un parte! ¡Ah! ¡Vos maneja! ¡Bueno yo igual estoy manejando! ¡No! ¡Maneja tu vida! ¡Es la sangre de Cristo! ¡Es la sangre de Cristo! ¡No! ¡Amigo yo no tomo whisky! ¡Toma un poco! ¡Si soy enfermo! ¡Toma un poco! ¡Toma un poco! ¡Toma un poco! ¡Dale cuenta a Oscar! ¡Después yo me juro! ¡No puedo traer! ¡No puedo traer! ¡Pero tómatelo! ¡Es que no puedo! ¡Tenemos que avanzar! ¡No puede estar! ¡No puede estar! ¡Latavis lo está vomitando! ¡No estoy huyendo! ¡Amigos ya! ¡Déjalo! ¡Déjase maloje! ¡Él lo te merece! ¡Él lo te merece! ¡Cállate weón! ¡Latavas quiero decir! ¡Amigos déjalo! ¡Me dio! ¡Qué weón! ¡No en serio! ¡Me arde la guata weón! ¡Te metes miedo en la boca para vomitar! ¡Vomita! ¡O métete! ¡Te mueve! ¡No! ¡Que tome! ¡Que tome! ¡Que se moje! ¡No! ¡Puta! ¡Ahora caguemos! ¡A pegarle a mi duele! ¡El mono! ¡Te diste cuenta cuando estaba haciendo el lipsing weón! Y yo dije... ¡Lo ilusionista! ¡¿Por qué?! ¡Ella salió con una wea! ¡Un sombrero culeado! ¡No más weona! ¡De copas! ¡Que la wea se la había robado de abajo weona! Del elenco que estaba hace como 2 años atrás Y más encima empieza a sacar cartas Y empieza a sacar cartas a la wea que no sabía que hacer Elenco que ella misma conoce Y cartas que ella misma conoce Y jamás ha avanzado en este reality culeado ¡Que weee! ¡No! ¡Ya perdón! ¡Que siga la lia! ¡Que siga! Estaba toda la gente del público esperando A que ahora saca un conejo del sombrero A la gila culeado Porque era un show de magia weón ¡Era una wea! ¡Saqué dos vacas! ELLE ¿Machi quiere un saque de diamantes? ¡JA! ¡DALE! Y que fumas ay weonas Miren ¡Polcho acá! ¿Ha estado toda la noche? ¡Y esta wea es una bombilla de mate weón! Exacto y de repente veo a la Coco Asi como pará en las barras Mostrándose a usted Así como la comente Y le digo Coco ¿Que estáis haciendo? Me dice que al de Ayabuena Que asi como puede la Alexa Ander yo tambien quiero mas copete yo weona pobre como tanto pero la coco a la lexia con una pala de pollo weona la tengo grabada por que como? en la barra por que? ponlo no porque esta sigue con los mismos ritmos de siempre se va a meter a la barra haciendosela loca y empieza a mochar el vestido asi como weona haciendosela bien la weona y le dan y le dan copete no yo creo que eso es falso y le dan copete y le dan copete y le dan copete morir morir pero terrible me entangustia por que ahora el hombre me pidio ser activa por realito vos encontre el carnet de la coco tirado en la pista de baile es verdad? si que estaba haciendo con esto mi mamita? despues como abanchaba la disco si estan pedi disco si estan pedi si no hay todo no yo dije que ya es como la diosa de los burles que pero de repente lo habia en el escenario asi como un clic clic como que la gente lo sabia asi aplaudir o pegarle un plato con mi abuela porque la abuela era tan flaca tambien se demoro como 20 años y sacarse de ese sostén pobre que tenia la pobre cristiana de mi show hoy dia no fue paupérrimo yo creo que el de la semana pasada fue paupérrimo y hoy dia si podria haberle puesto mas champañazo y todo el hueveo pero no, no fue paupérrimo yo me dedique a mi tematica y hice algo clasico no me tiré al suelo tampoco porque siempre me criticaron eso ay no espera si lo hice cuantos años llevais tu? mas de 10 años mas de 10 años mas de 20 años mas de 50 años yo soy consagrada cuantos llevais tu huevona? yo llevo como 5 años ya restémosle 3 años de pandemia no restémosle 2 años de receso porque yo perdí un poco de miedo ahi la pareja no esta dejó decirse mujer el somníque usó mi hermana para la primera comunión a los 11 años como se lea tu pero peregrino por la primera vez que salgo a la mas votada en el lugar primera y última porque el oso bien de mi mamuta no esta de cumpleanos ni cuando salia de caldeica del limater y nada por favor Mami te gusta algo poco Mami, te gusta poco Evelyn Mate Wow, que dura Eso es para revisar a las vacas Véntela por entre medio de las piernas Mira Mira Mi cabezo la vulva Yo estoy menstruando Si me di cuenta Y que opinas tu De todas las que votamos por la 8 Y no por la E Si es que yo estaba que haga la risa arriba La verdad porque yo decía Esta fue la maricona Las chiquillas hoy A con la April No son tontas Ellos en vez de votar Dos semanas antes de la primera A hoy Mira Yo hoy día voté por la que se sabía el lipsync Que no fue la de April La que no vi desesperada Haciendo de un todo Que no fue la April Yo estaba cagada Arriba del escenario Yo también Cuando pasaban a votar por la Alexandra Ale Que yo me olvidé hasta el nombre Buena idea Porque estaba tan histérica Yo decía Esta buena no se ha dado cuenta Que la April si se va a eliminar Va a venir a desesperar una y va a echar O son buenas que tiene haciendo ceviche en su casa Y las va a echar A una de ellas las va a echar Es que esas mariconas son tan tontas Pero así Tontas con mayúscula Mira Tenían la oportunidad de echarme Pero no lo hicieron Pero es que son tan tontas Por no esperar una semana antes de la final o de la semifinal Para que me echaran y no volviera nunca más a esta reality Porque si yo me hubiese eliminado Mi amor vengo por cualquiera de esas maracas que no Voto por mi y... ¿Por qué? Esta tonta atoa Nadie te va a apoyar Mira lo mismo Aaaaah Empezamos a tirar botella Esa es la mariana mire Y hoy día si podrían echarle a la hoja Pero como quedaron Tapitas Negras Todas Todas Y vos también quedaste en negra Yo también Yo pensé que un día me limba Por qué elegiste al Alexandra Allen para su short? Porque para que nos mostremos un poco las nuevas P Escape stay Si la Corona está acá, se va a quedar entre una nueva Por verdad Por qué? Dile- Divile aquí en su cara si usted resulta Porque no se sabe el lipsing Bueno yo tampoco, pero se va ¿Votaste por talento? No, yo no voté por talento Yo voté solamente porque la conocía Y porque la otra niñita No me cae muy bien Yo en los pasillos yo converso con la gente Y la semana pasada No te soportaban Todas dijeron, oye me cargas la hueona Como alza de raja No saluda cuando llega A mi siempre me saluda, siempre me dice hola amiga Y hoy día todas votaron por ella ¿Acaso será que querían Echar a la April y por eso Se votaron por la hueona La gente no se ha dado cuenta Que en la April en otras temporadas movía masas Tenía más de 68 mil Sigue moviendo masas Pero ahora las masas están aquí Pero me dio mucha risa la April Cuando perdió porque ella no esperaba perder Y la hueona estaba pero enojadísima Y de hecho yo vi a la hueona Y de hecho vino acá con el Estaba con el pololo conversando Y estaba pero enojada Y el pololo estaba enojado con ella Y decía pero ¿Pero cómo perdiste? April Carson Y el que sabe la hueona Lo peor mi niña es que mañana la April va a amanecer Pero llena de hormigas con todas las hueas que se vieron Encima poniendo a la chapa Llena de hormigas mañana Esta es la más votada online ¿Alguna vez por hueona que me toque? Si pero diga verdad Analia yo estuve conversando con alguien muy cercano a ti Y a tu familia y a todos tus seres queridos Y tu te transferiste 58 mil pesos De tu propio sueldo Analia se mandó su file ahí la hueona ¿Sabes por qué? Porque traicionó a la April Carson Entonces la hueona la traicionó ¿A la quién? A la April Carson April Carson hueona Es que yo no hablo ese idioma Mi amor soy un poco española ¿Qué pasó con la realidad de Castiglanca? Porque salió a asustar La April ahora me odia Que ya huey Que la gente me trata de traicionera ¿Qué pasó? No habían hecho como su pato Que ay las Reinas 6 hueona Hueona por el pico Hueona le dijeron La traicionante Después bajó y estaba a sacar Porque dice que la April le dijo Tú vas a sacar la concha Y la otra sí Alguien le Alguien le Alguien le Esas mariconas de Reinas 6 Resulta que tenemos un grupo aparte Porque hicimos un pacto Que íbamos a eliminar A todas las de la escuelita Y a las que hubieran ingresado Si yo no sepa que hace el grupo Las huevadas Si son estúpidas Porque muchas más viejas Son más asustadas Son más asustadas No es así Tal vez es sola ¿Quién lo creó? La Analia ¿Quién más? La más asustada De ser realista Y de todos los reinas Dile otro April Carson Ya cachetó a tu mafia Esa mafia quizá era casi blanco Tu ex amiga No son tenis con esta huevada Que venir sola a competir huevadas No hagan grupos culiados ¿Quién está en ese grupo? Debería estar la Alexander La Alexander La maldita Nicole La maldita Nicole Que tampoco votó por ti Que tampoco votó por mi Ninguna votó por tipo Ninguna Es por eso ¿Votaron las de la escuelita por tipo? Exactamente Mira chiquilla Ustedes son muy buenas Mariana Miller Miranda Tú votaste por la April Y en la April Están un grupo de WhatsApp Que están organizándose Para eliminar a todas las de la escuelita Sí Mira yo lo único que tengo que decirle a la April Carson Que no se le olvide que ella también partió en la escuelita Así que eso es lo primero Y lo otro Que hay algunas que hay tanto las reinas versus las de la escuelita No se le olvide chiquillas Que ahora todas somos reinas Primero Y Hay algunas reinas que les falta escuelita weona Como te digo Son dos años de pandemia donde yo no hice nada Entonces Ya poquito Ahora van a ver el show Y tampoco van a verle a votar No digan que no hicimos nada en pandemia Hicimos algo súper importante Comer Porque solo no van a poder Y sobre todo os cabré de la escuelita Porque yo soy la última ganadora de la temporada 6 Así que conmigo La que quiera jugar Juegue Y díganme todas las cosas en la cara Porque perra Julia La que me quiera eliminar Me las voy a enviar una por una Hoy día se tenía que haber ido una Porque ya basta el weo Que hoy día Ninguna Váyanse para su casa por favor Mira Esta es la última vez Lo que pasa es que perdimos dos conchas de su madre Que en realidad Y lo voy a decir aquí Ni me a perder sus caras weona En realidad el lipsyn estuvo bien parejito Yo me guié por lo que Lo que mejor salió Que fue la Alexandra Ale Me tenía el brito hoy día Dímelo sinceramente A la cara No me digas que sí No sé Cuando saliste a hacer el show de la Christina Guerrera La Apple entra Es el mismo tema Es el mismo tema ¡Loriña! I am a good girl Tan 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 Ay, no puedo usar esto en pantalla Si, si puede No, tiene que suscribirse ¿Quién se tiene que ir la otra semana? La otra semana, Analia Cati Blanco ¿Por qué? Por fea Me ha un charo el odio y sobre todo con vos Casi, porque vos soy casi blanco Chucha y su madre La primera haciendo el grupo, ¿cómo estás miedosa, Julia? Nos vemos, chao Saban, saban, saban Saban, saban Ya, ¿quién se va? Por rápido Yo creo que la coco Porque ya mucho mucho y no mucho tanto Y ya, ¿algo más que decir? Tengo los músculos, no, que me las chupen todas No te quedan haciendo fin abajo, weona Ay, amiga, estoy feliz por ti ¿Por qué? Porque eres la reina del backstage La reina de... No, ya no soy la reina, todas somos la reina del backstage Lo mejor, aquí nos pedimos el backstage de Reina de la Noche 6 junto a Miranda Drag Y, no, pues bueno, nos vemos el otro viernes a ver qué animales van a traer esta zorra Julia Que no entiende de complejo y falsedad Tras el brillo y la antejuela Hay un ser humano grande en libertad Es la reina de la noche La reina de la noche ¡Gracias!